Jesús vivo estás aquí en la Eucaristía, ofreciéndote a las hombres por amor. Es Dios hecho para vivir, el que quiere que yo vaya a algún lugar. Jesús, cielo, humilde voy a ti, aunque solo soy un niño, es mi Dios, te da mi corazón. Te canto con los ángeles, a Jesús en el altar, aunque sea muy poquito. Él es mi Dios, te da mi corazón, te da mi corazón, te da mi corazón, te da mi corazón. Jesús, sabes que contigo el tratamento, es tu gracia que me llena de tu paz. No te bañas, quédate así, que cada día tú y yo seamos comunión. Jesús, te quiero más, por querer quedarte así, aunque solo soy un niño, es mi Dios, te da mi corazón. Te canto con los ángeles, a Jesús en el altar, aunque sea muy poquito. ¡Vamos, guípro, yo te da mi corazón! ¡Vamos, y vamos, y vamos, y vamos. ¡Vamos, y vamos, y vamos! ¡Vamos, y vamos, y vamos! ¡Vamos! Es la piscina ¡Suscríbete al canal!